¿Adivinen a quién agarraron con las manos en el shopping? Pues nada menos que a la titular de la jornada Ana Gabriela Guevara, quien se encontraba a 20 kilómetros de su lugar de trabajo. Las fotos fueron difundidas por unos trabajadores de una zapatería del Palacio de Hierro, quien exhibieron a esta titular, que de acuerdo a sus funciones tenía que estar laborando a las 11 de la mañana en su comisión del deporte. Entonces, ¿ustedes qué opinan?